Ay no, en verdad este fondo me molesta bastante, no sé qué hacer Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis y como viene el título de este video Pues yo me puse a ver lo que yo hacía el año pasado para la vuelta a clases Así que quise como comprimirles todo eso que yo hice Y comprimirles todas esas ideas para que ustedes puedan como decorar sus cuadernos De una forma lo más estético y chévere, pero que sea fácil Yo me he dado cuenta que muchas veces resultó viendo cosas como súper producidas Y a la final del año yo no termino haciendo nada porque es súper complicado Y yo termino haciendo totalmente un fastidio porque si es complicado no me da ganas de hacerlo Así que yo les quiero dar como unas ideas fáciles para que ustedes como que hagan sus apuntes Hagan sus títulos más chéveres, más originales, más personalizados Y que sea como una buena cara de ustedes Y en verdad no se queden como cortados a la hora de hacerlo Sea fácil y tengan como siempre en mente que les estoy hablando Pero les voy a hablar eso durante el video Algo importante, no sé si se han dado cuenta pero yo siempre grabo como hacia este lado Pero intenté grabar otro video a este lado En este lado hay mejor iluminación pero el fondo no me gusta Aquí el fondo está más o menos pero el color de la piel se cambia un poco por el tono de esto Y hay demasiado eco, por lo menos acá hay como eco, más o menos Y donde estoy en ese momento que es literal el punto medio Hay iluminación ahí y el audio pues ahí Pero no hay fondo bonito Así que no sé si me pueden dar como una solución para el eco No sé, para conseguir un buen micrófono de la iluminación para ser ahí Y saben, no sé qué hacer porque si lo grabara en esa pared blanca de allá No habría nada de fondo Así que díganme qué quieren que haga En verdad no sé Y por ahora les quiero recomendar el canal de estilo simple Lo que es Jairo y Jorge Guerrero Ellos están haciendo ahorita un curso de cómo ser youtubers Si quieren se los dejo en la cajita de descripción del primer video Para que vayan y los sigan Y esa es como mi recomendación de parte de mí para ellos Espero que vayan a su canal o a su Instagram Y le den like sus fotos para que le comenten Así que por ahora vamos a comenzar con este video Para que vean todas las ideas que les voy a estar mostrando durante todo el video Bueno, algo primordial a la hora de querer como hacer todos sus apuntes, títulos Y para arreglar sus clases Es que busquen que sea lo más básico Pero que igual a ustedes no les dé pereza a la hora de hacer Que sería que busquen colores que sean bastante sencillos Y que buscarán hacer como ramas de colores con diferentes tonos Pero en este caso voy a utilizar como colores que son complementarios Azul y naranja Y voy a hacer un título sencillo ¿Ven? Así sería como un título bastante sencillo Sería totalmente a su gusto Los colores y esas cosas Pero esto sería algo como súper básico Que a ustedes no les daría pereza siempre hacer Esto lo pueden variar Sea con colores, con marcadores Con chat, con micropuntas Hay que sea como obviamente a lo que uno tenga Porque la idea no es ponernos a gastar únicamente para hacer títulos Marcadores como gruesos y así Porque a la final necesitamos que nos llame la atención Uy creo que no me veo Que llame suficiente la atención Sea con los colores para la hora de querer repasar Otra cosa que pueden hacer Es si a ustedes a principios de periodo O en si se les están diciendo como que bueno El tema principal es que buscasen el título principal Lo dejaran en lo más grande Y que fuera como procurar que ese tema sea como de los mismos colores Procurar para que así sea más fácil relacionar ese tema con ese color todo Si recuerdas como que bueno El verde con amarillo Como en este caso estaría verde oscuro y claro Estaría acá para recordar por los temas Entonces sería lo ponernos así el tema Luego el subtema Luego los puntos que nos den en el tema Así sería como más fácil O por lo menos no sea así todo Que solo ciencias va a ser de un color verde Si no buscar esa clase que nos den ese día Será como más sencillo relacionar las cosas que se vieron ese día Por la fecha Y esos colores que pudimos ver Otra cosa que se puede variar bastante Es como la tipografía Decirlo así Que sea entre más grande, más pequeña Si estén yendo a algo más cursiva Si parece como si fueran como letras romanas Que tienen como la partecita Como así digamos la letra Ahí sería Ahí la pueden estar viendo Y ver, jugar con ese tipo de cosas Para hacer todos los títulos diferentes No sé si curvas O hacerlo como con diferentes letreritos Como con diferentes marcos Para que se vea distinto Una técnica y una forma que me parece que es bastante Es que juegan como con los tamaños de todas las letras Es decir, pueden utilizar unas más grandes Como para darle importancia a otras Si la flecha es más gruesa Puede ser que es un tema bastante importante Y que tienen que recordar más Si es una flecha, que se yo, algo más sencilla Podría ser para un tema que es como mucho más básico Una línea punteada Puede ser para una fórmula Esto lo podrían hacer como con diferentes mapas Cuando les pidan Si les piden que es un mapa para explicar Sobre un tema o un capítulo o un libro Y organizar como sus ideas Es como mucho más fácil así Yo siento que algo fundamental A la hora de querer hacer como estas cosas Es no limitarnos a no tener esta o esta otra cosa Puede que tú digas como que Es que yo no tengo micropuntas Marcadores bonitos, no... Como que bueno, yo tengo colores Puedo utilizar colores y ya está Tengo esferos de colores Negro, rojo, azul Esos son los perfectos que puedes hacer Es que es el nombre en negro Y luego tiñes con rojo O con azul le haces como diferentes cosas Eso es como lo importante Que busques tu originalidad A tu manera Que busques que sea práctico totalmente para ti Uy, perdón, un pequeño cambio de luz Pero estos los utilizarían casi para anotar esas cosas importantes que les dicen Como que en verdad les dicen Bueno, esta fórmula es importante Este dato es importante Lo marcan para que no se les olvide Si lo marcan de verdad que sea como un mic visual Puede que muchas personas no se den de aprender de forma visual Pero de la forma más recurrente es que nosotros anotamos Y nosotros vemos esas cosas que anotamos Y se vuelve como más ordenado Es mejor Si esas cosas que anotamos las ves de una forma ordenada Entonces te va a ser más fácil querer estudiar Y querer ver como todos tus apuntes Y no se va a parecer que no entiendes nada Los apuntes los pusiste como bien Las fórmulas se entienden Los colores que deben resaltar Resaltan de la manera adecuada Eso ayuda para que estudies como mucho mejor Porque sabes que estás haciendo las cosas bien con tus apuntes Y con lo que tú puedes repasar Aprender se volvería como 100 veces más fácil Si lo que se está escribiendo se entiende Pues si se lo llegan a preguntar Sí, se hizo Bueno, otra cosa que siento que puede ayudar Como a personalizar Es hacer este tipo de cosas Que es como cuando tenemos que hacer una lista O algo así Que nos quieren que numeremos algo En vez de hacer solo puntos Podrían probar a hacer como figuritas Yo en este caso yo hago como esto También pueden hacer casi que chulitos Así pueden hacer varios Y así numeran No obviamente así de grandes Pero se pueden hacer algo más pequeño Así que esto sería como otra idea Que podrían hacer como para Ya saben para personalizar todas estas cosas A la hora de querer hacer una lista O enumerar algo Y que se vea como no tan común Y plano Bien, también les quiero mostrar algo Que yo hice como hace como dos años Pero también lo hice como el año pasado Al principio de un cuaderno Un cuaderno que tengan como personal Como de agenda Es que yo anoté como todas las ideas Que podría hacer como para títulos Y los utilizaba para esas ocasiones Que yo veía como importantes O como de temas importantes Y los ponía Y bueno, aquí se los voy a mostrar Tienen como varios Como la parte de títulos Como pueden ver Esta es la parte de títulos De separador Que esto los utilizaba casi que Para dividir entre temas Para que no se me estrenan Como que bueno Ya acabamos esto Ahora actividad Taller Y eso los ponía como para separar eso Y que no se confundiera Lo que les digo Así como con los mapas mentales Con todos los conectores Que utilizaba para esto Es como todo lo que utilizaba para esto Bueno, y eso fue todo por este video Espero que les haya gustado Todo lo común que les enseñe Y vean que pueden hacer cosas sencillas Pero que en verdad Nunca se les olvide hacerlas Porque entre más fácil Y entre más Como que bueno Solo voy a coger un color Voy a hacer esto Y ya está Es mucho más fácil para la hora de estudiar A la hora de querer Hacer que la vuelta a clase Sea mucho más sencilla Y que se vuelva divertida en parte Y no sea solo como que Hacer trabajos, tareas Y no tener nada de tiempo libre O distraerse simplemente Con otras cosas que no son De colegio Tarea, estudio, bla, bla Los invito a que se suscriban A este canal Para que vean más de estos videos Espero que les haya gustado muchísimo Les voy a dejar aquí Todas mis redes sociales Y también mi Instagram Que es donde estoy como más activo siempre Para que vayan y vean Todas mis fotos Que estoy bastante constante Por ahora Por ahí Para que vean Todo lo que estoy haciendo También les dejo Mi último video En la cajita de descripción Para que vayan y lo vean Y les muestro Como todos Esos trucos Que están haciendo mal En sus fotos Espero que les haya gustado Un montón este video Que le den like Le comenten mucho En la parte de abajo Y recuerden Que nos seguimos viendo por aquí I just wanna feel your skin on mine Feel your eyes Do the exploring ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!